Cri 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 el griso barbero Cri 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 el griso salto Una cucaracha gran pelo tenía Y el griso barbero chacha lo cortó Cri 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 el griso barbero Cri 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 el griso salto Chivito flaco barbita tenía Y el griso barbero chacha lo cortó Chivito flaco barbero chacha lo cortó Chivito flaco barbero chacha lo cortó